hola chonita alegre bandolera bueno aquí estamos en mi casa y bueno este es uno de los vídeos que voy grabando para enseñarte mi casa bueno aquí quiero empezar el autobús y vamos a empezar la cocina bueno la la cámara graba un poquito oscurito así que este vídeo a resultará un poco oscuro pero bueno aquí tenemos el café bueno buen café para mí es un buen café para todos un poquito caliente pero lo bueno hasta que tenía que acabar el desayuno bueno aquí ya tenéis la cocina ahora la cocina vamos a salir bueno a la derecha aquí hay un aseo pero no es nada especial aquí tenemos la librería la regla si no se ve nada aquí tengo una puerta la puerta de casa aquí es el salón he encendido todas las luces aunque somos por el día porque el día es un poquito regular y un poquito oscurito ya te enseñaré el árbol con todas las luces enchufadas pero ahora no esta es una mesa y unas pinturas de mi madre aquí tenemos una escalera una mierda los cuadros siempre vamos a dejar viendo aquí hemos robado este de un museo no sé si te suena pero creo que sí y aquí estamos al segundo piso y este es el segundo piso este es esto este es todo son todos pero tenemos mucho más el doble porque cada cada llano tiene dos estrellas aquí tenemos discos este es el cuarto de mis padres Y este es el cuarto Bueno, del ordenador Aquí tenemos Unos libros O 12D, ahí Fotos Que sacó mi padre Ah, mira Esta es mi madre Y este soy yo de pequeñito Y de aquí Nos movemos Aquí tenemos todos los gatos Es que esta cámara Lleva así Lleva muy oscura Aquí una tres cadera Aquí hay un aseo Y este es mi cuarto A ver si puedo Encho para la luz Ahora sonita Bueno Bueno, yo también tengo bastante CD Pero menos que mi padre Y ahora vamos a subir Y ahora vamos a subir Y ahora vamos a subir Aquí tenemos Bueno Este es el techo La ventana Y La luz es mejor Toda la madera Está chulísimo Está chulísimo Aquí tenemos El estudio de mi madre Donde pinta Como una del artista Y aquí tenemos Es que Aquí no tenemos la luz Toda la tenemos Esta es mi guitarra Negra A ver si Te la puedo enseñar Bueno, ya tenemos Un montón De guitarras más Aquí Se sale todo oscuro Así que Esta es mi casa Ahora voy Bajándome Esperando que no me voy a matar Porque estoy sujetando También la cámara Y Nada más Aquí estamos Y ahora me voy a ir A dar mis abuelos Para Comer Y luego Intentando Y buscando Unos regalos Porque aún no he hecho nada Ya lo sé No es un problema Muy gordo Porque tú Tienes Planes diferentes Y mucho más pesados Que los míos Pero bueno Hasta luego